Ya terminamos de pintar, lo único que me faltó fue la chimenea, porque saben que le quiero poner un color rojo, así nos está quedando, hasta se ve más amplio, más bonito, me gustó, ya se ve más alegre. Cuenta mami, aquí traigo todos, miren, ahí viene Cali, acá viene Paño, por acá viene Pirata, acá viene Paloma y todavía faltan, quién sabe dónde andan. Y vamos a ver a mi tía Clara. Bueno y ahí coméntenme qué les está pareciendo el ranchito, cómo está quedando la casita del ranchito mi gente hermosa. Vale, Sandra, ya se fueron. Perdón, sí. Pirata, eres bien malo, me robas mis guarachos, piratita. Aquí estamos, aquí estamos esperando a mi tía Clara, porque no está. Aquí mi niña es mi camarógrafa, ¿verdad mamá? Cali, ven. Cuál es, Sandra, a los raspados y lo estamos esperando. Aquí en esta hermosa vista de mi ranchito, miren. Ya viste qué bonito se ve el campo, vestido de muchas flores. Ya vienen los raspados. Te dije, te ayudamos. Vienes bien cargado de raspados. A ver, dame. Es el de Maril. Gracias. Ah, es de Marilcitos. Vean el hermoso atardecer del día de hoy aquí en el ranchito, miren. Hermoso que se puso el cielo. Y bueno, mi gente hermosa, aquí andamos. Vinimos a Kutzamala a comprar un pollito rostizado para comer el día de hoy. Se nos antoja un pollito rostizado. Pero ya nos vamos, ya vamos de regreso al ranchito. Aquí está mi hija Mari Carmen, por ahí va. Y ya nos vamos, mi gente hermosa. Les digo, ahorita venimos a traernos cosas porque ya no teníamos allá nada. Acá va Alexander también. Hola. Ya teníamos todo sucio. Miren el tendedero cómo está. Pepito. Falta Pepito. Y pues acompáñenos al ranchito una vez más, mi gente hermosa. Ya ven que allá está la felicidad. Allá somos felices. Mucha paz, mucha tranquilidad allá. Así que los invitamos al ranchito. Visítenos. No se van a arrepentir. Miren cuánta florecita lleva. Les digo que no sabía que daba estas flores tan hermosas, esta plantita. Díganme cuál es su nombre. Se me olvida. Ya me dijo mi amigo Julio Tapia. Pero, se me olvidó. Pero está hermosa. Y también me dijo mi amigo Julio que me iba a enseñar a cómo reproducir este cactus hermoso. Miren. También quiero aprender a reproducirlo. Me encargo a mi amigo Julio Tapia recetas para tu cocina. Así se llama su canal de mi amigo Julio. Que espero que en Dios que ya esté muy bien. Creo que está un poquito mal de salud. Espero en Dios que ya esté muy bien mi amigo. Y pues ahí espero su comentario. Que me comente cómo se llama esa plantita. Y cómo puedo reproducir mi cactus. Porque me encanta. Está bien bonito. Y pues bueno. Acompáñenos al ranchito mi gente hermosa. Miren qué bonito cielo azul tenemos el día de hoy. Está hermoso. Pasamos a la tiendita de Doña Mari. Miren. La que está aquí yendo para el barco. Ahí está mi hijo ahí. Y mi nietecita comprando. Aquí Dani ya se compró su suero. Allá va Pepe. Acá está Alexander. Aquí andamos comprando chucherías. Es que allá en el ranchito casi no venden. Y aparte nada más hay una tiendita. La de la Torón. Pero luego nos queda retirado ir. Así que de una vez nos surtimos de chucherías. Porque luego allá todo se nos antoja. Mi ranchito es chiquito y no hay muchas cosas. No hay. Les digo solo hay una tiendita. Y a veces se nos antoja algo y no. Y pues no. No hay más que pan. Ahí sí venden mucho pan. Hay mucha panadería. Hay tres personas que hacen pan ahí en mi ranchito. Y bien rico. Tampoco señal no tenemos ahí. Ni de teléfono ni de internet. No tenemos. Para agarrar señal tenemos que subir a la lomita. Pero sí miren aquí vamos. Está bien hermoso el río. Ay casi no se alcanzó a apreciar de allá. Pero ahorita pasando el puente se los voy a grabar. Está hermoso. Miren mis sombreros se me vuelven. Miren nada más cuánta agua ha agarrado el río. Muchísima. No sé por qué mi arroyito no ha agarrado agua allá en mi rancho. Porque el río tiene demasiada agua. Miren. Está hermoso. De hecho el año pasado no creció así como ahorita. Creció menos. Y si es una preciosidad les digo. Miren ahorita agarró demasiada agua. Miren. Aquí está el puente que cruza para ir a mi ranchito. Está ahí como una ola así como que el agua revolotea bien bonito. Ahí está hermoso. Miren. La parte está bien profunda, bien larga. Está demasiado agua el día de hoy. Está hermoso el río. Y bueno aquí andamos disfrutando un poquito el río. Miren. Este año creció más que el año pasado. Agarró más agua. Se ve bien bonito. Las vacas, miren. Están ahí adentro de la... Están dentro de la enramada. Se ven bien bonitas. Está bonita para... Ahí tienen sombrita, miren. Ahí tienen mucha sombrita las vacas. Y aparte tienen ahí el río bien cerca, miren. Para cuando quieren agua. Tienen bastante pasto verde. Bueno, ya aquí llegando a mi ranchito. La casita de mi primo Ismael Estrada, Lucia Estrada, Elia. Muchos saludos para todas mis primitas allá en Chicago. Cómo amaneció mi amor de un rato, miren. Se los voy a mostrar. Hace un rato que en la mañanita cuando amaneció, pues amaneció cerradito. Pero ya ahorita, miren. Ya está abriendo. Está lleno de flores, miren. Y es que saben que aquí ha estado un poquito nubladito. Y cuando está nubladito, tarda más en abrir. Pero ya iba abriendo. Está bien bonito. Mi amor de un rato. Y al rato van a ver esa guía de calabaza que está ahí con sus calabacitas, sus flores. Y se ve todo verde. Ajá, se ve bien verde, bien bonito. Bien verde que se ve. Es que también la pared está verde, miren. Y pues así nos quedó aquí el ranchito. Así nos está quedando aquí el ranchito, miren. Se ve bien hermoso. Realmente aquí nunca habíamos pintado, nunca. Jamás, siempre habíamos tenido así. Pero miren, ahorita se ve ya diferente. Se ve bien bonito. Y yo ya me empecé a colgar plantas, miren. Empecé a poner plantitas por todos lados. Me van a ver llena de plantas. Miren. Hasta las mariposas me van a llegar aquí, con tanta planta que tenemos. Y como ven verde, vean. Y es que ya empieza la temporada de las mariposas. Empiezan a aparecer bastantes mariposas, bien bonitas. Quiero poner otra hamaca aquí. En este espacio de este muro, a este muro quiero poner otra hamaca. Primero Dios, a ver si el lunes primero Dios los veo, los de las hamacas, y compro otra hamaca. Sí. ¿De quién son? Mami, ¿qué te dan las hojas? Sí, papi. Me quería comer una. Ay, hay hartas. Oye, ¿quién una hoja, buenita? Sí. ¿Quieres una hoja? Sí, ahorita te doy una, mi mami. Mira, ya las alcanzó Pepito. Córrele, arrancala, mami. Ah, ya la soltaste, Pepito. Chivo. Chivo. Córrele, vámonos para allá, para el arroyo. Chivo. Córrele, para allá, para afuera, para afuera. Es que se metieron aquí a la casa de mi tía Concha, y están espantando los tundos y las gallinas. Por eso es que los voy a sacar, que se vayan a comer pasto para allá. Córrele. Les voy a cerrar la puerta. Córrele. Córrele. Ya. Y ahorita se van para allá a comer hierba. Les dieron un susto a los tunditos. Y a los pollitos también. Y allá vienen para acá los tunditos. Ya les cerré la puerta. Está bien bonito el día de hoy. ¡Ey! Un sapo. ¿Dónde está? ¿Ahí? Ah, sí. Ahí está. Un sapito. Regresaron los chivitos otra vez, miren. Y es que, ¿saben qué? Que, este, los soltaron. Yo creo, se les vino a, este, se les vinieron a los dueños. Ay, a los perritos. Corre, corre. Eres bien guapo, galletita. Cali. Eres bien guapo. Muy guapo. Miren, ahorita voy a hacer un atolito de arrayal. Y voy a hacer unas gorditas de manteca. Para invitarle a mi tía Clara y a mi compadre Agustín. Miren, ya tengo aquí la licuadora. Esta es la manteca, miren. Está bien bonita. Y les quiero invitar unas gorditas de manteca. Ahorita se las voy a preparar. Y aquí ando tratando de hacer un atole de arrayal. Y voy a hacer unas gorditas de manteca. Y me costé. Ah, pues lo canta. Miren, aquí tengo la masita. Es masita azul. Esta la voy a amasar con este, con poquita manteca. Y aquí en la licuadora voy a poner masita blanca para hacer el atolito. Bueno, ah, ¿vas a plantar tus plantas? ¿Cómo se llama el arrayal con un rosal? Ajá. Y el otro... Ajá. Ajá. Voy a echar la manteca y le voy a poner poquita sal. Ya licué la masa que le voy a poner al atolito, miren. Esta se la voy a poner aquí. Y la voy a endulzar con un poco de filoncillo. ¿Dani, cuantos años tiene? Unos 34. ¿Dani? 45. Ya, 45. Así. Y le voy a poner un poco de sal. José me está plantando unos rosales. Vamos a comer pan de mini primero, digas. Recién hechacito, ¿verdad, mini? Ahorita. Sí. Calientito. Miren, hasta se antoja. Miren, qué rico. Miren, mami. Ay, no, mini. Y aquí hay blanco también. Ah, sí. Maril. Acá está el pan, mami. Juga, juga, juga. Juga, 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 juga. Juga, 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 juga. Juga, 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 juga. Tú traes tu bolsita. Juga, 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 juga. Juga, 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 juga. ¿Verdad, Maril? Sí. Ay, mire, qué rico que se ve. ¿Tienes pala? Sí, ahí voy. Miren, el borracho. Abua, ¿esto me puedo comprar uno más? Sí, dime cuál. Este. aquí con Mini comprando el pan y mañana lunes que es tianguis allá en el tianguis del mercado allá encontramos a Mini con su pan bien calientito bien rico gracias Mini sí, con cuidado no tiene nada positiva mira Chunchuma que se haga un maratón sacando las borreguitas va a plantar José un zapote hasta mi compadre aquí mi tía Clara haciendo las gorditas unas gorditas azules de manteca azules ajá es más azul ajá ya le dije a Toto que me traiga una camioneta de leña para poder poner lumbre en el jogón y en el comadre porque va no tengo leña ajá y ya me dijo que si me iba a traer una camioneta y aquí tengo mi atole ya nomás esperar que hierva allá viene Pepe mira mami me gusta esta plancha porque le cabe harto ajá hace uno bien rápido las cosas ahí y también cuando frías la carne se te fría bien rápido cali galletas jugando cali galletas jugando me voy a disfrutar una rica gordita bien esponjadita vea como hasta se parte en dos bien rica una gordita de manteca aquí hecha por mi tía Clara y con mi tía Clara y con mi compadre y qué rico aquí tenía sirvuelas le echaba agua adentro le echaba agua adentro y para mojar pero de todas maneras el vapor estaba peor y nada agarraba pantalones bien acá pantaloletes abajo de los árboles no en abril imagínate esa puerta le gusta mucho jugar con los guarachos ayer creo ayer cuando ellos me estaban diciendo te hubieras ido a bailar al sol y te dijo madre como ahí debería bailar no fuimos porque llovió llovió harto ese día y ya no fuimos de ahí sí tenía estábamos estábamos bien apuntados con Dani ten Dani tu atolito también allá hacen eventos pero hacen eventos que vienen de un rancho de un pueblo a competir con geninos y todos vienen les generan pues y hacen rifas acá la silla le ponen premio o sea qué ricas gorditas un rico atolito se va sentando y arrayando y los de los locales llevan ya que los taqueros a veces cuando cuando los trajiste a lo mejor es que ya estaba un poquito como esto o menú ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? vamos a hacer está cosido está cosido para arriba y para abajo está cosido ¿quieres tan tan bien? espérate tan quito está bien caliente ya nada más que se amplí porque tan quito le cortó por pistas y desde más pescita la igual ¿ahí? ¿quién en Arca? yo la di en tu bien yo la di en tu bien porque está también es malo tan quito ¿ah? todos me acompañaron aquí todos estuvimos aquí acompañados platicando chismeando bien bonito aquí en familia comiéndonos unas ricas gorditas de manteca con un rico atolito de Arrayán aquí en familia hoy viene mi tía Cuca ya mi tía Clara ya se fue mi compadre Agustín Chunchito y este y mi tía Cuca ya se va andaba viendo yo un rosal que me plantó José aquí está bien bonito ojalá y se ve las plantas están allá ahí se ven bien bonitas yo miro otras ¿cuáles? aquellas que están allá están bien bonitas también es una canasta oh ya no esta está muy bonita esta me plantó José esta está bien bonita esta mi puesta ya no se secó mija me la puse aquí abajo ya no se secó y José aquí me anda arrancando la hierba mire yo tengo de esas palmas pero son rojas oh tengo ganas de las amarellitas anda ayudando a limpiar aquí el chiquerito y ya arrancaste harto José no ahí puse milpa ahí puse calabaza y jamaica y jamaica pues sí tux y jamaica 5 1 2 1 2 y 20 y pues bueno mi gente hermosa me despido nos vemos en el siguiente videito primeramente Dios, cuídense mucho los queremos mucho y por favor no olviden darle like, no olviden suscribirse comentar muchas gracias y muchas bendiciones saludos para cada uno de ustedes gracias, denle like, suscríbanse ay perdón, adiós nos vemos mi gente hermosa, gracias que bonita escucha mala del estado de guerrero